Y bueno, pues vámonos a otro tema. A más de un siglo del nacimiento del premio Nobel, Octavio Paz, este día, rememoramos su obra y sus aportaciones a la literatura nacional. Para ello, le doy la bienvenida a Jonathan Bárcenas, el excoordinador general de la Fundación Parlamento de México. Qué gusto que estés con nosotros, Jonathan. Buenas noches. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Al contrario, 104 años del nacimiento de Octavio Paz. Así es. ¿Quién es Octavio Paz hoy y quién fue el siglo pasado? Bueno, más bien, ¿quién sigue siendo Octavio Paz para México? Y no solamente para México, sino yo creo que para todo el mundo. Una persona que escribió poesía, literatura, traducida en más de 34 idiomas. Una persona que escribe más de 40 obras en su vida. Y pues yo creo que una persona que dejó un legado no solamente a la literatura, sino también a la política de nuestro país. Justamente, él siempre mostraba como este otro lado, ¿no? El lado de las cosas. Exploraba todo de una manera magnífica, con mucho color, con mucho círculo. Sus obras eran muy circulares. ¿Qué es lo que nos puedes decir de Octavio Paz en esta cuestión? Bueno, Octavio Paz es un escritor que sin duda alguna hizo una crítica no solamente a la forma de vida de las personas en el mundo, sino también hizo una crítica bastante fuerte al amor, hizo una crítica bastante fuerte a la parte política. Y la obra que más destaca, Octavio Paz, es El laberinto de la soledad en el año de 1944. Y con esta obra, bueno, que por cierto es creo que de las obras que dejan prácticamente a las escuelas preparatorias, en todas las escuelas. En todas las escuelas. Se dejan leer El laberinto de la soledad porque habla y es una obra que hace una crítica bastante fuerte a la forma de vida de las personas. Y sin duda alguna nos destroza en la obra como tal. A lo mejor sería muy bueno poder hablar ahorita solamente de El laberinto de la soledad, pero también parte, bueno, los que son, él se considera una persona enamoradiza de forma platónica. Y en esta forma también de destrucción hacia su persona, en el hecho de ser una persona tan enamoradiza, él tuvo por ejemplo tres matrimonios, en los cuales prácticamente ya en 1900, fue en 1992, si no mal recuerdo, cuando escribe la obra de Dos Llamas. Y en esta obra pues hace una crítica de forma directa al enamoramiento y cómo las personas se enamoran de forma irracional y platónica, como lo mencionaba. Sí, justo esta parte. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál es el aporte más grande que tuvo Octavio Paz? Pero hablando políticamente, de política exterior. Ok, mira, él fue, estuvo dos veces en el consulado mexicano. La primera fue en París y la segunda fue en la India. Pero yo creo que lo que podemos dejar de Octavio Paz es un legado en la política exterior, de modo que cuando él estuvo como embajador de la India fue en 1962, cuando pasa el movimiento del 68 con el presidente Díaz Ordaz en aquellos entonces, él decide renunciar como diplomático y hace una crítica bastante severa al gobierno de Díaz Ordaz, en donde él dice, no es posible que esté pasando esto con mi país, renuncia y viene a México. Viene a México a vivir en carne propia lo que estaban viviendo los estudiantes. Él es egresado de la UNAM, estudió dos carreras en la UNAM, ciencia, perdón, filosofía y letras y derecho. Y pues él al ver a su comunidad en protesta, al ver a su comunidad en una masacre total, pues él decide venirse a México y renunciar a la diplomacia de México y decir, es que es una vergüenza estar defendiendo las trincharas fuera de México cuando mi país está pasando esto. Y decide regresar. Un personaje realmente fuerte para México. Así es. Alguien del siglo pasado que hoy justamente continúa con nosotros. Exactamente.